Y a Teresa Mendoza. Cariño, no me habías dicho que era tan guapa. Gracias. Mami. Dime. Quiero un helado. Cariño, no molestes, ven aquí. Saluda a la jefa de tu papá. Eugenia no es mi jefe y lo sabes muy bien. Soy su asesor financiero y su abogado. Mi amor. Si ella te paga tan bien como dices, es tu jefa, mi amor. Además tiene todo el derecho del mundo a exigirte que pase contigo todo el tiempo que haga falta. ¿Verdad, Teresa? ¿Está todo? Sí. Hasta la lana está completa. Ay, qué bueno que no se robaron mi pasaporte. Qué flojera sacarlo otra vez. Gracias. Solo tuve que pedirse al portero y él me la devolvió. Desgraciadamente es de las pocas cosas que recuerdo de anoche. Y yo, sin embargo, recuerdo varios detalles. Y hay otros que no me gustaría acordarme. Tan mal te lo hice pasar. Lo siento. Tengo algunas lagunas, la verdad. Pero sé que tú me cuidaste mucho. Y también recuerdo momentos maravillosos. Pues qué bueno que la pasaste maravilloso. Porque la neta, para mí no estuvo tan chido. Sobre todo cuando me llamaste Teresa 2. Teresa 2. Sí, así me presentaste con ella. ¿Quién es esta mujer, Patricia? No, ya voy, mexicana. Te presento a otra mexicana. Teresa 1, te presento a Teresa 2. Anoche me llevaste solamente para demostrarle a tu ex que te puedes levantar una mexicana que se parece a ella. No sé qué decir. No, no, no tienes nada que decirme. Ella lo dijo todo. Y el ruso. Les caí de la fregada. ¿Sabes qué fue lo peor? Cuando me llamaste Teresa en tu propia cama. No, güera. Para mí no fue buena noche. Bueno, pues yo ya me tengo que ir. Despedidos de la señora, niñas. Venga. Adiós, bonitas. Un placer, Teresa. Bueno, y ahora que nos conocemos, Teo, ¿qué te parece si le hacemos una fiesta donde le podamos presentar a un montón de solteros divinos? Bueno, ya hablaremos de eso después. Claro. Adiós. Chao. Chao. Tiene una mirada muy fuerte, Teo. Es una resentida, vamos. Cariño, lo siento. A lo mejor te está haciendo rico y eso nos conviene. Pero te lo digo como lo pienso. La inmigración tercermundista está haciendo España basurero de Europa. ¿Qué? ¿Qué? Eugenia, voy a buscar a un camarero. Eugenia, voy a buscar a un camarero. Gracias por recibirme. Tenemos que tomar distancia. No quiero que nos veamos tan a menudo. Ya no puedo seguir protegiéndote como antes. ¿Quién eres? ¿Qué esperar de la vida? No soy esa joyita que te estás imaginando. Pero me estoy dando cuenta que tú y yo sentimos lo mismo el uno por el otro. Yo también tengo miedo de lo que siento, ¿sabes? Cuando te veo. Te contacté porque quiero un encuentro con la mexicana.